Hola a todos, mi nombre es Karen, bienvenido a un nuevo video de Inglés para Todos. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de phonetics and pronunciation, fonéticas y su pronunciación. Vamos a mostrarles una serie de combinaciones muy importantes para aprender a pronunciar algunas palabras en inglés, especialmente cuando uno está aprendiendo este idioma. Aquí tenemos, para empezar, esta combinación de consonantes, PH. Esta combinación en inglés suena como F, por ejemplo, phonetic. Aquí podemos ver la combinación PH que suena como F, phonetic. Aquí tenemos otro, por ejemplo, otra combinación, O, U. Esta combinación de vocales suena como AU. Por ejemplo, tenemos estas palabras, about, que significa sobre o acerca de, loud, que significa alto. Aquí podemos ver la combinación. O, U suena como AU, about y loud. Aquí tenemos la combinación, O, A, que suena como O, por ejemplo, OATS y COATS. OATS, que quiere decir avena, y COATS, abrigo. Aquí vemos la combinación de vocales. También tenemos la doble E, que en inglés suena como I. Aquí tenemos el ejemplo de TID y FITS. TID, dientes, y FITS, piel. También tenemos la combinación de la doble O, que vemos, que suena como U. Aquí tenemos moon y TID, moon, que es luna, y TID, que es diente. Ok, aquí tenemos esas tres combinaciones de APE, ATE y ACHE. APE suena como EIP, como en su ejemplo, SEIP. Aquí vemos, aquí vemos la combinación APE, la misma combinación, que suena como EIP, SEIP, que es CINTA. Tenemos esta combinación, ATE, que suena como EITS. Como en su ejemplo, SEIP, aquí vemos la combinación ATE, entonces decimos SEIP. Ya, como pueden ver, con esas combinaciones, ustedes pueden más o menos leer una palabra, muchas palabras, con esas combinaciones. Aquí seguimos con esta, A-C-H-E, que se pronuncia EIC. Esto de por sí es una palabra que significa dolor. Por ejemplo, si yo quiero decir dolor de cabeza, digo G-E-R-I-C, y utilizamos esa terminación. Ok, entonces, recuerden que en inglés las reglas tienen excepciones, no es como en el español. Por eso tal vez, a veces es un tanto difícil aprender el idioma inglés en un principio, porque toda regla tiene su excepción. Y eso lo vamos a ver en este siguiente ejemplo. Por ejemplo, O-T-O-T-O-P-I-O-N, tienen esa misma pronunciación, O-T-O-P-O-N, como en sus ejemplos, P-O-T-O-P-O-N, como pueden ver, tienen el mismo sonido. Bien, aquí tenemos esta combinación O-T-E y O-P-E. La combinación O-T-E suena como O-U-T, es decir, O-U-T, O-P-E suena como O-U-T, repito. O-T-E suena como O-U-T, y O-P-E suena como O-U. Por ejemplo, O-T-E, aquí vemos un ejemplo, notes. Si se fijan, aquí está la O-T-E, notes. O-P-E, miren aquí la terminación, O-P-E, se dice O, por lo tanto aquí lo leemos open. Notes, notar, open, abrir, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la siguiente combinación, O-W, que suena O, por ejemplo, owner, propietario, own, propio. Aquí en esta regla podemos ver una excepción que es de cow, cow significa vaca. Pero, ¿qué pasa? Si nos lleváramos de la regla, aquí debería decir cow, pero dice cow porque es una excepción. En vez de O, suena como au. Pueden aparecer más excepciones, pero ese fue el ejemplo que decidí ponerles. Aquí tenemos la siguiente palabra, cow y cow. Cow y cow tienen, cada vez que ustedes vean, esta combinación, O-A-L, O, O-L-E, independiente de la consonante que es la K, siempre va a ser este sonido. Bien, también tenemos la combinación TH, que es seguida de A y de E, suena L, con el sonido largo de la TH. Como en su ejemplo, that, they, they, they're. Aquí abajo podemos ver, otro ejemplo, otra combinación, TH pero seguido de I y TH seguido de U. Aquí vamos a ver el sonido suave de la TH, que es L, suena de esa manera. Por ejemplo, thin, thunder. Thin es delgado y thunder es trueno. Pero esta regla tiene una excepción, que es thus. Thus, si pueden escuchar, tiene el sonido largo. Esta combinación E y E suena como E-E-R, es decir, con una E larga. Por ejemplo, EIR y DEIR. EIR es herencia y DEIR es su. Por ejemplo, THEIR car, su carro, su de ellos. Ok, la siguiente combinación es E-R-E. Aquí podemos ver cómo su pronunciación es E, seguida de E-R-E. Aquí el sonido es muy parecido al anterior, por eso es muy importante su pronunciación. Es muy similar, es casi mente idéntica. Por ejemplo, en este caso, vamos a decir, DE-ER, DE-ER. Acá decimos DE-ER. Aquí, DE-ER. Aquí, la diferencia es la entonación, como usted entone la palabra. Es como si aquí tuviera un acento, lo hiciéramos más fuerza y lo extendiéramos un poco. DE-ER, acá, DE-ER. Y aquí es una, solamente una E larga, DE-ER. Es muy, muy parecido. Aquí tenemos la combinación A-I que suena como E-I. A-I, E-I. Por ejemplo, PAIN, dolor o MAIN, principal. E-A suena como E-I, por ejemplo, PEAT y MEATS. MEATS, carne, PEATS, tango. Y bueno, esas son algunas de las combinaciones que quería mostrarles que les van a ayudar a la pronunciación. Más adelante, les voy a mostrar la segunda parte de este video de otras combinaciones para que usted pueda aprender a pronunciar muchas más palabras en inglés. Así que muchas gracias por mirar este video. Suscríbanse a mi canal. Y pues, vamos a seguir aprendiendo con inglés para todos. Chao, chao. Chao.